Estuvimos asustados mientras la tormenta, y la tormenta fue fuerte. Me dio miedo porque pensaba que mi abuela se iba a lastimar, pensaba que mi casa se iba a derrumbar. La casa temblaba así. Esa es la que quería tumbar la casa, aquella casa la quería tumbar. Es un monstruo, fíjate, demasiado. Esa venda la explotó, y cuando explotó, esa lluvia nos cogió el tema de aquí, y nosotros muertos, muertos del frío. Pero rogando y rogando, pues, papito Dios me dejó viva, porque yo vi el viento aquí todo. Esto pasó en cuestión de segundos, estábamos mirando los vientos aquí en el balcón. De momento estamos grabando, y empezó el agua a meterse, de momento subió, subió de momento, entonces venía esa, de estos árboles, jodando, jodando, y ahí pum, ahí fue que dio. Bueno, la devastación increíble que nos ha afectado en todo el país, la pérdida de la forestación, la pérdida de casas, hogares, incluyendo las vidas. Regando ahí como se puede, lo que hace falta es hielo, lo que no hay. Y esto va a tardar de seis a un año en recuperarse, pues hay que entonces tratar de que traigan plantas eléctricas a la venta para las personas, que sería una ayuda tremenda. Lo más que nos apuesta es no tener agua, tener luz y la ayuda, tanto ferma como los alimentos que han quedado y el agua detrás. A case of water does not help. Bringing back the water is help. We are not better than anybody in the mainland, but we should be treated equally. You know, we should be treated as U.S. citizens. We have to wait for a hurricane to know that we are treated as second-class citizens. All my life we've been treated as second-class citizens. And guess what? We are American citizens as well. So it's just a lot of things that this hurricane is helping surface because these problems have been going on forever. But we're ready to keep going, no matter what. We're ready to keep going, no matter what, we're ready to keep going, no matter what, we're ready to keep going, no matter what, 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 Gracias.